... Bueno, permítanme unas breves palabras de inauguración y de contextualización de cómo, como Ministerio de Educación, vemos el valor de esta red en particular y el valor de una resignificación de la convivencia escolar en el marco de la reforma educativa. Y parto primero felicitando esta instancia, lo hacía a través del saludo a cada uno de los integrantes, pero finalmente ustedes son expresión de esa resignificación y de un reimpulso al tema de la convivencia escolar que nosotros hemos querido también graficar a través de la conformación de redes de trabajo territoriales con un fuerte asidero en cada uno de los espacios y donde son finalmente los actores principales, los protagonistas del sistema escolar, no podría ser de otra manera los que impulsan esa reflexión y ese proceso de reimpulso de la convivencia escolar como un eje central de la calidad. Así que lo primero es felicitar esta iniciativa que nosotros como Ministerio nos tiene muy contentos. Ya estamos con cerca de 17 redes como esta a lo largo de todo el país, con más de 150 comunas involucradas en un trabajo de colaboración permanente, de intercambio, buenas prácticas y de reflexión también que vaya permitiendo impulsar con más fuerza un nuevo enfoque de convivencia escolar, tanto en los proyectos educativos como en los planes de mejora de los establecimientos educacionales en Chile. Pero también decirle, además de felicitar la instancia, que estamos muy contentos hoy día en particular porque vamos a lanzar la nueva política o el ajuste a la política de convivencia escolar y ustedes van a tener la oportunidad después de mi intervención de conocer en detalle cuál es el contenido de esa política, cuál es la resignificación también que estamos haciendo ahí o el ajuste de enfoque en el marco de la reforma, porque entendemos de que necesitamos hoy día es justamente en el contexto de la reforma educacional al sistema escolar una nueva política o una política que entienda y se enmarque mejor en los esfuerzos que estamos realizando como Ministerio de Educación. Entonces también decirles que de hecho ya durante la tarde va a estar disponible en formato digital esta política, va a llegar a los establecimientos esperamos lo antes posible y durante esta semana y las próximas vamos a estar en cada una de las regiones y provincias del país lanzando y entregando los principales contenidos de esta política que es muy importante para el Ministerio de Educación y que no nos habíamos tomado ya hace un tiempo el momento específico para poder actualizarla de buena manera. Pero en ese mismo marco creo que es relevante hacer al menos, y eso es lo que voy a hacer de aquí en adelante, tres reflexiones de por qué la convivencia escolar tiene todo que ver o tiene una relación muy estrecha con la reforma educacional y con los principios de la reforma educacional. Porque muchas veces uno asocia la reforma educacional a los proyectos de ley, aquello que estamos discutiendo en el Congreso, porque es muy importante, porque estamos haciendo cambios estructurales, que requieren modificaciones en los marcos normativos. Sin embargo, también lo hemos dicho con mucha fuerza, finalmente la reforma se juega en las escuelas, se juega en cada uno de los espacios educativos, en cada una de las salas de clase, en cada uno de los patios. Y por eso que es tan importante hacer esta reflexión de cómo estas dos dimensiones, la convivencia escolar, como una dimensión propiamente del quehacer educativo y la reforma que podría parecer muchas veces difícil de explicar, de entender y de llevar a cabo, bueno, tienen mucha relación. Primero, porque la convivencia es un eje clave de la calidad de la educación. Hemos pasado durante mucho tiempo en nuestro país entendiendo que la calidad se entiende básicamente, o se asocia básicamente a resultados estandarizados. Hemos estrechado la noción de calidad. Pero hoy día tenemos una oportunidad de ampliar esa noción. La convivencia escolar forma parte, no sólo de los estándares indicativos de desempeño, que son muy importantes, por cierto, a través de los cuales la agencia de calidad va evaluando y monitoreando la calidad de la educación, sino que son parte esencial de una comprensión amplia, compleja, integral del proceso educativo, donde efectivamente la calidad de la educación está reflejada por resultados, que no son sólo cognitivos, pero también asociadas a ciertos procesos que son fundamentales y que forman parte esencial de la calidad. Nosotros dijimos durante el primer año de gobierno, cuando impulsamos la ley de inclusión, que aspirábamos a que las escuelas en Chile se constituyeran en un espacio de encuentro. Bueno, la convivencia escolar es eso. Un buen desarrollo de la convivencia escolar en nuestras escuelas que justamente apunte a proteger, pero sobre todo a construir un espacio de encuentro para los ciudadanos del futuro en Chile, bueno, es un componente esencial de la calidad. Y por tanto, ahí hay una primera asociación que hacer directamente entre la calidad de la educación y la convivencia. En segundo lugar, cuando uno apuesta a una reforma de esta magnitud, que justamente busca modificar las bases en las cuales se sustenta el sistema educacional, es inevitable también repensar el concepto de convivencia. Y en esto también hay que tener una mirada autocrítica, si bien el país logró avanzar durante los años 2000 en una concepción más amplia, lo que ocurrió y el avance que tuvo el país con la ley de violencia, con algunos instrumentos, concentrar la mirada demasiado en los resultados y justamente en los instrumentos, también estrechó la noción de convivencia. Y hoy día estamos invitados, y parte esencial de lo que vamos a ver con la política de convivencia es justamente abrir nuevamente ese concepto, a entenderlo como parte esencial del proceso formativo. A entenderlo como un concepto y como un área de trabajo que es dinámica en nuestros establecimientos educacionales. Y no volver a instrumentalizar esa discusión. Por cierto que necesitamos muy buenos planes de convivencia. Por cierto que necesitamos proyectos educativos que reflejen de la mejor manera posible esta noción amplia de la convivencia escolar, que apunta también a formar ciudadanos para el futuro de nuestro país. Pero sin duda necesitamos entender, en el marco de esta reforma, de una nueva manera también la convivencia. Finalmente la conversación que ha liderado esta red y también otras a lo largo del país nos ha permitido también como insumo ir recogiendo esta visión mucho más amplia de lo que es la convivencia. Y en tercer lugar la reforma tiene todo que ver, decía yo, con la convivencia escolar, porque la reforma ha ido poco a poco, y esperamos que eso se vaya notando, impulsando un enfoque, como se decía también antes de mi presentación, un enfoque fundamentalmente territorial. Que el sentido que tiene finalmente es que los líderes del proceso de cambio educativo, de mejora de la calidad de la educación, en un sentido amplio, son los actores del propio sistema. Son ellos los protagonistas, no el ministerio. No la Ceremia, el Deprov, ni el nivel central. Nosotros como Estado y como gobierno tenemos la obligación de generar condiciones para que eso pueda ocurrir de buena manera. Bueno, y eso también se expresa, no solo la reforma educacional como concepto, que es algo que queremos impulsar con la creación de una nueva educación pública, sino también se nota muy fuertemente en las redes de trabajo que hemos venido impulsando y que con mucho éxito, creemos, nosotros poco a poco ya van tomando forma y se van consolidando como un espacio permanente de colaboración y de reflexión para mejorar la convivencia escolar. En este contexto, entonces, estas tres reflexiones, es el que hoy día estamos presentando la nueva política de convivencia. Y la estamos acompañando, esto es muy importante, de un conjunto de políticas, de iniciativas, que apuntan finalmente a permitir que esa política vaya plasmándose en cada uno de los establecimientos escolares. Primero generando, para el caso de la educación pública, ustedes son protagonistas de aquello, lo que llamamos las condiciones de calidad para la educación pública. Ustedes también durante el día van a conocer los resultados de una encuesta cuyos protagonistas también fueron ustedes y donde una de las cosas que aparece fuertemente es la necesidad de que una condición para avanzar en convivencia escolar sea contar efectivamente con nuestras duplas, íntegramente, con jornadas completas en cada uno de los establecimientos y también con encargados de convivencia con jornada completa, que es algo que todavía no logramos en parte importante del sistema. Bueno, como país estamos avanzando, como Ministerio, una alianza con cada uno de los municipios a lo largo de Chile. Tenemos muchos más recursos desde el próximo año con la ley de inclusión. Esperamos que eso se vayan invirtiendo fuertemente en el caso de la educación pública, en estas condiciones de calidad asociadas directamente a la convivencia escolar. Y por eso que es una línea de trabajo que esperamos ustedes valores, conozcan y también nos ayuden a implementar de buena manera. Por cierto, que tener un encargado y una dupla no nos asegura, ¿verdad?, un mejor desarrollo de la convivencia. Necesitamos apuntalar eso también con mejor formación de cada uno de esos actores, con mejor soporte desde los niveles intermedios de los sostenedores, con un conjunto de otros elementos, con mejor coordinación con cada uno de los docentes y directivos, por cierto. Pero es muy importante garantizar esa condición y en esa línea estamos avanzando. También, una de las políticas importantes son justamente los sistemas territoriales, como les decía, 17 a lo largo de todo el país con más de 150 comunas participando. Por cierto, nos van a ayudar sustantivamente a implementar esta política y a difundirla a lo largo de cada uno de los territorios. Y también, una novedad importante para el próximo año es la creación y el lanzamiento próximo, esperamos nosotros ya en las próximas semanas, de un sistema de acompañamiento y formación a los encargados de convivencia escolar a través de una plataforma que hemos estado trabajando ya durante todo este segundo año de gobierno y que esperamos sea una herramienta importante no sólo para contribuir con herramientas concretas al trabajo de los encargados de convivencia, tanto comunales como de los propios establecimientos, sino también porque va a permitir construir una comunidad de aprendizaje virtual que seguramente va a aportar decididamente al objetivo de mejorar la convivencia escolar. Bueno, finalmente, sólo decir que, como planteaba hace un rato, el principal desafío de esta reforma es mejorar la calidad entendida de una manera integral, pero también volver a instalar el concepto de la escuela como un espacio de encuentro. Ese es el desafío principal que tiene Chile hoy día, en nuestra opinión, la escuela, el liceo, el colegio, de cada una de las dependencias, incluyendo también aquellas escuelas y liceos o colegios más bien que han estado quizás fuera de esta discusión centralmente, como son los establecimientos particulares pagados, que también tienen un desafío fuerte en el área de la convivencia y la inclusión, de constituirse en espacios de encuentro. Finalmente, una convivencia más abierta, más inclusiva, es la que nos va a permitir seguramente dar el paso también hacia una formación ciudadana, que es parte esencial de nuestras prioridades hoy día como gobierno, que esté a la altura de lo que la sociedad chilena espera de ella. Ustedes son protagonistas de ese cambio, agradecemos profundamente nosotros como Ministerio el compromiso de ustedes en ese trabajo y esperamos seguir contribuyendo también, generando las condiciones, los apoyos, para que finalmente las escuelas, que son quienes están mandatadas en nuestro país a liderar el cambio y el nuevo sistema educativo que queremos para los próximos años puedan hacerlo, porque como decíamos por ayer hace algunos días, muchas escuelas no mejoran, no porque no quieran, como se ha entendido durante mucho tiempo, poniendo solo presión y incentivos, sino porque no pueden, no tienen todas las condiciones y recursos necesariamente para hacerlo. Estamos en ese trabajo y esperamos que poco a poco se vaya notando y creemos que ya con este tipo de instancias lo está haciendo. Así que muchas gracias y felicitaciones por este encuentro. Buenos días. Aplausos Aplausos Aplausos